que hubo gente linda dos por acá no este no es un vídeo para decirles que me voy a tomar un tiempo fuera de warframe y que estoy harto de hacer lo que hago ni que me ha aburrido del juego no se preocupen pero ciertamente este es un tema que he querido tocar desde hace un tiempo y qué mejor momento para tratarlo que ahora porque cuando llegue la semana que viene todos nos olvidaremos de esto al menos por unos días así que si están interesados o interesadas quédense conmigo este ratito que ya empezamos sí porque si estás empezando en warframe o todavía te queda mucho por delante puedes preguntarte precisamente eso qué demonios es una sequía de contenido muchos que llevamos tiempo jugando esta dulce locura sentimos envidia de aquellos que la descubren por primera vez en lo profundo nosotros siempre trataremos de emular ese sentimiento esa sensación de haber encontrado oro puro y sin un final a la vista pero lamentablemente todo tiene un límite llegar a un punto donde tengas todas las armas y es completado todas y cada una de las misiones en el juego poseas todos los frames y te sepas la historia como la palma de tu mano cuando llegues allí entonces te preguntarás qué viene a continuación porque el solo hecho de llegar demuestra una sola cosa y esa es que quieres más warframe lamentablemente con el estado actual del juego lo que viene luego de ello es esperar y cuando esa espera es demasiado larga entonces estarás ante lo que definimos como una sequía de contenido ese tiempo que media entre una actualización y otra ese espacio donde sencillamente no tenemos nada que hacer como warframe es un juego cuyo principal atractivo es el pbe y la progresión dentro de esta estructura entonces su vida depende casi enteramente de la actualización constante y la implementación de cosas nuevas todo el tiempo y cuando esto falta la experiencia se ve afectada de mil maneras las sequías de contenido en este juego son un fenómeno raro porque la respuesta más obvia ante esto es simplemente jugar otra cosa pero muchos dentro de esta comunidad simplemente no estamos del todo felices con ello hay algo dentro de warframe que nos atrapa casi como una adicción bueno casi no este juego es una adicción para muchos y la idea de jugar otros títulos simplemente no satisface esa necesidad esa adrenalina ese placer no por gusto llevamos nuestras marcas de vejez con orgullo esas miles de horas como un sello si estamos locos pero no cambiaría mi locura por nada en este mundo sin embargo ello también tiene su lado oscuro por así decirlo porque cuando no tenemos nada que hacer simplemente buscamos y en ese proceso entonces nos encontramos entre la espada y la pared porque por mucho que tratemos si no hay nada bueno sencillamente no hay nada este no es un fenómeno nuevo dentro de warframe las sequías de contenido se han dado a lo largo de la historia del juego son casi cotidianas porque no importa cuánto tengamos por hacer nada en este juego es eterno todo absolutamente todo tiene su final sin embargo la relevancia del tema es directamente proporcional a la popularidad del juego porque todavía recuerdo cuando los refuerzos llegaban casi todas las semanas religiosamente recibíamos un par de armas y un comentario frecuente por aquella época era uff aquí vamos otra vez me pregunto cuándo saldrá algo nuevo además de armas pero warframe no era el monstruo que es hoy en día y por ende estos comentarios no tenían el eco que tienen ahora la cantidad de jugadores que podían decir eso era relativamente pequeña cuando la comparamos con la actualidad porque si bien es cierto que el juego ha crecido y mucho también es cierto que cada vez más jugadores llegan a ese límite que al principio parece tan lejano pero que inevitablemente llega y mientras más personas se hallen en esa posición entonces más harán sentir su voz nos pudiera parecer que este es un tema reciente pero para nada las sequías de contenido se vienen dando dentro de warframe desde hace mucho la única diferencia es que ahora afecta a más personas que antes y por ende representa un problema mayor warframe fue un pionero en el manejo de la comunidad cuentan los antiguos que por los días de la alfa del juego era imposible maximizar un arma o frame sin pagar platinos sólo podías alcanzar un cierto umbral de manera gratuita y luego de ello tocaba pagar si querías maximizar tu equipamiento por supuesto que yo representaba un problema los desarrolladores vendían poder y eso es tabú dentro de la industria que un juego incluso no free to play venda poder es el equivalente al tan odiado pay to win además de que efectivamente segrega a la comunidad dividiéndola entre aquellos que pueden pagar y aquellos que no la razón de esta decisión inicial es fácil de entender digital extremes conocía bien poco acerca de cómo monetizar correctamente un título free to play pero muchos de los que adoptaron el juego inicialmente les hicieron saber que esta no era la dirección adecuada los desarrolladores escucharon y como resultado tenemos el sistema de progresión actual claro luego de millón y medio de iteraciones pero las raíces de todo se encuentran acá por eso warframe fue pionero en eso de escuchar a la comunidad algo que hoy muchos pretenden hacer pero pocos hacen en realidad les hago esta historia porque comentar y dar a conocer aquello que nos gusta y lo que no es lo más común del mundo dentro de este juego es algo cotidiano desde tiempos inmemoriales y nadie está más imbuido dentro de esta faceta de la comunidad que un jugador que lleva años en el juego de ahí que probablemente el tema que más tracción tienda a generar es el tema de las sequías de contenido cuando decimos que fashion frame es endgame lo hacemos como una reacción ante la ausencia de un endgame convencional y muchos piensan que tener un sistema de estos dentro del juego sería la cura definitiva a la falta de contenido por eso también es más frecuente el ver hoy en día comentarios de personas que dicen que digital extremes antes escuchaba y ahora no tanto porque de hacerlo entonces el juego tendría un endgame y esto de las sequías no fuera un tema tan relevante otra consecuencia de este fenómeno es algo muy similar al síndrome de abstinencia porque cuando no recibes tu dosis de warframe en venas y cuando digo warframe me refiero a experiencias nuevas dentro de este mundo experiencias que disfrutemos después de todo jugamos para divertirnos más que cualquier otra cosa entonces todo aquello que nos parecía hermoso ahora nos aburre e incluso nos disgusta es acá donde empezamos a ver lo feo bugs misiones repetitivas farmeos incesantes y la reacción más natural es una de catarsis unos la vocalizan a través de los ya mencionados comentarios otros simplemente deciden abandonar el juego pero ambas cosas comparten el mismo tono una mezcla entre tristeza melancolía y decepción me quemé me aburrí terminé son expresiones comunes dentro de este entorno y cuando vienen de un creador de contenido toman más relevancia porque quienes hacemos vídeos o emisiones dentro de este juego a veces compartimos muchas de esas dolencias la única diferencia es que las reflejamos sobre nuestras audiencias y en algunos casos éstas pueden ser bien numerosas pero que youtubers dejen warframe o se tomen un descanso del juego no es nuevo esto viene sucediendo desde hace mucho el tema está en que cuando alguien se dedica a esto no es algo tan simple como grabar y luego sentarse delante de un micrófono en muchos casos lleva a investigar y en los que no requiere de un conocimiento del mundo un conocimiento que sólo se obtiene estando dentro de él todo el tiempo por lo que es normal querer cambiar de aires luego de periodos prolongados a veces ello se ve catalizado por la presión que conlleva el entretener porque encima de los problemas habituales derivados de las sequías también se le suma el que voy a hacer ahora aunque a muchos les pueda resultar risible el hecho de que hacer vídeos represente algún tipo de presión no quiere decir que nosotros no la sintamos después de todo no podemos compartir una pasión que sencillamente no existe este es un tema difícil ciertamente no me considero viejo ni mucho menos pero como muchos de ustedes he tenido malas experiencias a lo largo de mi vida y tal vez la lección más importante que me han dado es la de la perspectiva nada pone las cosas más claras que mirar atrás y aprender de los errores para seguir adelante claro que eso no garantiza que no lo repitamos como dice el dicho el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra pero al menos tendremos mayores chances de no hacerlo y cuando aplico esto al mundo de warframe me doy cuenta de una cosa el endgame puede ser la solución pero implementarlo es el reto no hace mucho les comenté acerca de un warframe diseñado por mí y algo que me percaté durante ese proceso fue que es muy fácil concebir una idea lo duro es materializarla en una tarde se me ocurrieron dos conceptos listo pensé pero a la hora de plasmarlos fue que me topé con lo difícil porque describir una habilidad no es tan fácil como suena hay que pensar en cómo adaptarla al entorno del juego interacciones balance mecánicas identidad propia luego toca hacer lo mismo otras tres veces y eso no cuenta el arma emblemática que diseñé con su cota de cualidades únicas también y la historia detrás del frame digital extremes lleva años tratando de complacer la petición de un endgame las raids el enfoque los agrietados los arbitramentos las salidas diarias el santuario todos son intentos que al final encontraron su lugar dentro del juego pero ninguno ha sido considerado como endgame ello se debe a que es muy difícil encontrar un balance entre reto y recompensas en este juego que pudiera resultar desafiante divertido y gratificante a partes iguales para un jugador que lleva miles de horas y se las sabe literalmente todas muchos podemos pensar que tenemos la solución pero implementarla es lo complejo yo llevo haciendo vídeos de críticas sobre el juego casi desde el inicio del canal la mayoría están en inglés pero si algo me ha demostrado ese proceso es que el tema del endgame y las sequías es uno bien complejo esto lo comenté no hace mucho pero qué cosa puede ser atractiva para un veterano que no sea nuevo contenido qué estructura interminable puede concebirse capaz de satisfacer esa necesidad a largo plazo porque sean nuevas armas nuevos frames nuevos arcanos nuevos lo que sea todo tiene su límite uno que inevitablemente alcanzaremos además está el hecho de que no somos los únicos que jugamos warframe porque es muy fácil decir que todo el contenido está diseñado para los nuevos pero luego aplicamos la elección de la perspectiva y nos damos cuenta que no es tan así ciertamente hay cosas que se diseñan para todos pero otras no recién mencioné un montón de sistemas que se implementaron como respuesta al reclamo de muchos que llevamos tiempo dentro del juego si no han representado la solución definitiva pero han sido intentos yo me imagino que muchos desarrolladores del juego deban sentir una mezcla entre orgullo y frustración al tratar este tema no importa cuánto contenido se implemente nosotros como jugadores siempre lo devoraremos a un ritmo más rápido que aquel que posibilita su implementación y luego quedamos con deseos de más el tema del endgame no es la cura definitiva en mi criterio de hecho no creo que siquiera sea una cura como dijera al principio la vida de warframe depende del contenido nuevo pero esto dentro de un juego que tiene casi una década de historia no es fácil de materializar cada iteración lleva más ambición lo cual a su vez representa más tiempo de desarrollo algo que equivale a las sequías podemos decir que simplemente incrementen la producción de contenido pero ello no es cuestión de chasquear los dedos podemos decir que se apliquen conceptos que han tenido éxito en otros juegos pero la realidad nos ha demostrado que lo que funciona en otros lugares no lo hace de la misma manera dentro de warframe rocket league es un fenómeno mundial pero lunaro que es básicamente rocket league con warframes sólo lo juegan zorro y tres personas más seguir tendencias tampoco es la solución por cada overwatch tienes a battleborn lawbreakers o the amazing internas ya que estamos hablando de digital extremes por cada fortnite apex legends o pubg tienes a un montón de juegos similares que fracasan en el intento lo mismo sucedió durante la época dorada de wow cuántos roles masivos intentaron replicar su éxito y cuántos terminaron su vida antes de tiempo pero ello no quiere decir que no debamos manifestar nuestra frustración al respecto porque una cosa es entender el problema y otra es ignorarlo los desarrolladores han prometido en varias ocasiones que no tendremos más sequías sólo para regresar al mismo lugar el sentirse aburrido o querer dejar el juego es normal pero también es en parte consecuencia de la falta de contenido warframe es un excelente juego pero está lejos de ser perfecto y como comunidad nuestra intención es que mejore incluso sello a veces viene acompañado de tonos frustrados y reclamos repetidos hasta el cansancio pudiéramos pensar que los desarrolladores no escuchan sin embargo la realidad nos indica que no es así aunque tampoco es menos cierto que han intentado resolver el problema pero sin éxito este es un tema donde no existen bandos acá no pienso que alguien esté equivocado o en lo correcto los reclamos y la decepción al respecto están justificados y ante ellos se han probado soluciones pero ninguna con el éxito esperado pudiera parecer que es un pozo sin fondo pero no lo es por nuestra parte queda ser pacientes manteniendo este tema sobre el tapete por el tiempo que sea necesario por la de los desarrolladores queda seguir intentándolo buscar maneras en las que el fenómeno de las sequías sea menos frecuente o afecte a menos jugadores la solución no llegará mañana o la semana que viene quisiera decir que es bien fácil pero si lo hago estaría siendo deshonesto no voy a decir que los desarrolladores simplemente ignoran el problema porque la realidad del juego me ha demostrado lo contrario pero tampoco podemos afirmar que los reclamos sólo son producto de la toxicidad o de personas que ya no disfrutan del juego yo soy optimista por naturaleza y aunque ello me ha traído mi dosis de decepciones también me ha dado un montón de alegrías por lo que acá no voy a cambiar mi óptica si bien pienso que el endgame no es una solución o una posibilidad siquiera no creo que el problema de las sequías sea algo inevitable o que marcará el principio del fin de Warframe porque sí hay personas que se cansan y dejan el juego pero la inmensa mayoría lo que quiere es más contenido más razones para hacer lo que siempre hemos hecho jugar por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima, se cuidan todos, chao chao